Hola que tal gente bonita, nosotros somos sus amigos del grupo ILEGAL Queremos hacerle la cordial invitación para que nos siga la transmisión en vivo del programa Cotorreando con espuelas y caballos de nuestro amigo Juan Rogelio Ruiz Este próximo 13 de marzo vamos a estar por allá a través de las redes sociales Le queremos enviar también un saludo para la gente de Jaumay, Tamaulipas Para la gente de Tula, Tamaulipas, para la gente que está trabajando allá en la Unión Americana Y la gente que radica allá de aquí de nuestro México querido Les hacemos la cordial invitación, no se les olvide, 13 de marzo Programa Cotorreando con espuelas y caballos de Juan Rogelio Ruiz Y arre porque nos alcanza, como dice nuestro compadre Juan Rogelio Nosotros somos amigos del grupo ILEGAL Los esperamos por ahí en la transmisión compadre ¡Chale! ¡Gracias a todos los que nos esperamos! Cotorreando con espuelas y caballos para que nos sigan, compartan los videos Y ahí nos vemos puntualmente para que mandan muchos saludos Y ahora sí que esperemos y disfruten de este bonito programa Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza Juan Rogelio Ruiz Hernández Y arre que nos alcanza